Esta cara está mezclada por dos, dos por uno. A ver, ¿de a uno o...? No, él solo. ¡Yo! 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 ¡Marian, Marian! Adrián Suar y Guillermo Franchella. Sí, total. ¡Es correcto! Adrián Suar y Franchella era fácil para entrar en calor. Hay que ser una fácil. Te gustó ahora, te gustó, Romina, ¿no? Sí, que sea fácil. Te copaste mil, bien. Happy Hour para la ancianurita Romina Gaitani. Decía lo mismo, Adrián Suar. Maradona y el otro. ¡Mapa! Detalles claves. Ay, Fabián, basta. Maradona y quién? Maradona y la hija. No. Maradona. Maradona y... No sé. No, pero tiene bigotes. Bueno, pero puede ser la mirada de la hija, los ojos de la hija. Mirá que no está puesto, no es que es mitad y mitad. ¡Pará! ¿Y ese bigote? Hay una barba... Hay un bigote. Decime, Mariano. ¿Quién es el mejor 10 del mundo de la actualidad? ¡Maradona y Messi! ¡Correcto! ¡Bien! 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 Me gusta porque no está... No es mitad y mitad. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien hecho. Muy bien hecho. Nos salió de pedo. Nos pusimos en pedo. ¡No! A ver... ¡Qué despacio! ¡No se apuren! ¡Ay, pará, pará, pará! Yo ya sé una mitad. ¿Te digo? Una ya la sabe. Una es como reobre. Pará, 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 pará. Yo sé, yo sé. No es Araceli ninguna. No, ya sé. No, 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 ni ahí. Los dientes de Mariana Fabiani. ¿Puede ser Pampita? ¿Podría ser Pampita? Y Cipolitaki arriba. Sí, sí. Pero tengo que adivinar yo. Ay, no importa, yo te ayudo. No importa, yo te ayudo. Cipolitaki, sí. Y el pelo de Pampita. No, una es Pampita y la otra es Cipolitaki. ¿Quién es? No, pues, qué va, no. No importa, ¿para Cipolitaki es, no? Es Cipolitaki y Pampita con eso. Kiki Cipolitaki, muy bien. Qué buena combinación hiciste. ¿Vos más? Che, son muy parecidas las dos. Qué buena combinación. Las dos son lindas, chicas, están mezcladas ahí. Bueno, bien, ¿vamos a la segunda ronda? Vamos, vamos a la segunda. Uno, 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 ¿eh? Sí. ¿Hay regalos? Ay, me ayudaste a ganar. No, ¿no? No, ¿por qué? Porque ellos me lo habían pedido justo. Sí, ¿cómo no? ¿Le dimos el ferné? El ferné que nos queda, aunque sea. Está bien. Ya les dimos el ferné. La sierra, por la sierra de Córdoba. Ya está. No, no, entendimos todo. La sutileza, la sutileza de ese chiste. Bueno, hay que meter una sierra. El ferné no tenía sutileza. Quiero más. Quiero más, dice Romina Gaitani. Arranca usted, señor Mariano, con la siguiente happy hour. Vamos, Mariano. Vamos. Despacio. Ay. Este es más difícil. Nicolás Cabré. Sí. ¿Puede ser Nicolás? ¿Correcto? ¿Quién es? ¿Qué es un pro? No, me mataste. Sí, te mataron. Los ojos, ahí. No, che, no es Cabré, ¿eh? Cabré no es. Sí. Sí, uno sí. Cabré, no tienes... Cabré está bien. Cabré está bien. Sí, sí. Ah, bueno. Pero, falta el otro. Pero ni cerca, ¿eh? Es actor, también. También. Hombre, por supuesto. Esta mezcla de happy hour es la única pista que puedo dar. Cabré está bien. Ah, para, para, para. Usted acertese que no está jugando. Pero si está jugando. Ay, la ayudé en la otra. Ahora puede... Rodrigo... Pará, no. Lo veo de lejos. Mirá, en la pantalla... Yo también, yo también. Vicuña. Vicuña. ¿Vamos? Vicuña. Vicuña, correcto. Venga, Vicuña, listo Cabré. Muy bien. En la lejanía del monitor. Ahí. Ahí lo veo mejor. Ahí lo he hecho. Bien, ¿eh? Ahora te toca a vos, Romina. Ay, tengo miedo a ayudar a Mariano. Vamos. ¿Y piensas que se ayudan a los demás? Bueno, ¿listos? Dale, ya. Romina, Happy Hour está acá intacto. 100% de efectividad. Muy bien. Vamos a hacer esto. Fui ayudada. Es muy difícil. A ver. ¿Quién es? Darín. Ricardo Darín. Sí. Ese está bien. ¿Con quién? Se tocó el Happy Hour, Richard. Capusoto. No. No, no, Capusoto no. Ricardo Darín está bien. Para, para, es político. Sí. Ah, sí. Sí. Fútbol, fútbol. No le digan nada. Bueno. ¿Fútbol? Ay, chicos, no. No le ayudes más, me parece que no le ayude a Darín. No, no, ahí ya fui, 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 fui. Ayúdeme, ya está perdido. No se entregue, no se entregue. ¿Camiones? ¿Camiones? Ah, el bueno, díganlo. ¿Con quién, Romina, por Dios? Sí, era con ese. Era Darín y... Decime el nombre. Moyano. ¿Qué ibas a decir? Me lo dijo bajito. Me jodé. ¿Qué parece un Darín? ¿Qué puede ser un abuelito en una de las películas? No, 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 no. Hermosa cruz. El ojito de Darín. ¿Tiene 60 y pico? ¿Qué edad tiene Moyano? ¿65, 63? Bueno, señor Masey, usted puede empatar o ya brindarle el campeonato. Upa. 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 A ver. Su siguiente happy hour es este. ¿Quién es? Fácil. Mariano Martínez. ¿Con? Borenstein. No. Mariano Martínez, sí. ¿Con quién? Con... ¿Con qué mezcla de happy hour tiene? Ay, pará, pará, pará. Mariano Martínez, con... ¡Comete oro! No. Mariano Martínez, con... Ay, chico, por favor. También actor. Sí, con el chico que tiene un arcito acá. ¿Cómo se llama? Es él. Yo sé, pero no te lo digo. Rebelde Way. Puede trabajar... Sí, sí. Tengo el juego del campeonato. ¿Pero qué es? Ah, el juego del campeonato. Ay, qué mal. Usted no lo puede hacer más porque... ¿Sabés qué? Es coloradito él. Trabajó en... Claro, ahí. Trabajó en noche y día. Claro. Ay, no, perdí. ¿Sabés qué perdí? Pará, pará. Tiene la oportunidad. Yo no también me he parado. Uno. Mariano Martínez y Peter Lanzani. Había pensado el otro. Perdón, Peter, perdón, perdón. Mariano Martínez y Peter Lanzani. Señoras y señores, el hombre de Ushuaia. ¡Ay, campeón! Es el rey que nos va a traer el rey. El hombre del rey que ha sido el ganador, campeón. ¡Ay, campeón!